la semana de las scooters aquí en este caso el cliente reportó de hecho tuvo que ser un auxilio este porque se amarró y vean lo que sucedió aquí en esta zona el tambor hizo fricción o sea que se metió más el tambor se metió más y por esa razón estuvo friccionando aquí otro poco más lastima en demasía nuestro cárter y hay que cambiar esta parte en este caso lo que sucedió fue esto porque se metió más el tambor por esto miren el valero se amarró el valero se amarró y obviamente amarró nuestra nuestra nuestro eje ya no tuvo un movimiento esta unidad es por ello que es importante es importante también lubricar o más bien que tenga lubricación en esta zona aquí lleva aceite por aquí se evacúa pero por acá se le evacúa para y por aquí se le agrega el aceite aquí está la y lo que traía no traía nada de aceite prácticamente no tenía nada de aceite por eso fue que se amarró hay que tener cuidado señores con ese tipo de fracción ya que llevan aceite de transmisión estándar así se los dejo